Kimbin, Sentinel-2-3. El rastreador ha sido enlazado con el objetivo. He recibido 2-3. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Airon se está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en Espacio Aéreo Internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Un gran paso, Cormac. Atacará a las de frente. Dejará de trabajar en la sombra. Aquí Sentinel-2-3 en la aproximación final. Recibido, Sentinel-2-3. Su objetivo principal es la carga. El resto de efectivos son prescindibles. Afirmativo, Kip. Nos reuniremos con Guardian-5 en el punto de impacto y aseguraremos la carga. Por favor. Activen los guantes magnéticos. Muy bien, biches. Es hora de derribar este pájaro. Pues... Cuidado con las corrientes. Fugétese con los guantes. Fugétese con los guantes. Fugétese con los guantes. ¡Tiene la carga! ¡Dispositivo colocado! ¡Actíbelo cuando ya diga! ¡Ya! ¡Tienes segundos! ¡Elevación de esquina! ¡Por los pelos! ¡Tendremos la carga! ¡Nos dirigimos al punto de impacto! ¡Recibidos, Sentinel-1! ¡Guardian-5 está en tierra! ¡Listo para recibirla! ¡Tenemos su señal! ¡Sentinel-2-3! ¡Los drones irán automáticamente al punto de impacto! ¡Sentinel! ¿Alguna respuesta de hablas? ¡Estamos reempleando su reforma vertical! ¡Nada de momento! ¡Tengo dos informáticos! ¡Aterrizamos en su posición, Elon! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿Qué tenemos? ¡El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga! ¡A todas las unidades! ¡Unidad de reacción rápida de Atlas en camino! ¡Allí! ¡Rubo hacia su posición! ¡Sentinel-2! ¡Meta la carga en Guardian-5! ¡Deprisa! ¡San puntuales! ¡Lo reconozco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Voy a recagar! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí están los deshabilizadores! ¡Aquí está la carretera! ¡Buah! ¿Qué ha pasado ahora? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Todos bien? Mejor que no. ¿Kimpin, me recibe? ¡Mierda! Estamos muy abajo. Tenemos que llegar a la carga. Parece que aquí hay una abertura. No sé cómo quieres acabar de aquí. No es más que hielo. Sigamos. Sigan escaneando. ¿Han oído eso? Está bajando la temperatura del termómetro. Se ha precipitado, biche. Espere a la orden. Se ha precipitado, biche. Espere a la orden. Venga, vamos. Espere a Michel. Tenga, cuidado. No lo tengo a tiro. Al suelo. Ya, he perdido el arma. ¿Ahora qué? Vuelo el puente. ¡Vuelo el puente! ¡Suscríbete! Bueno, recupero la alarma. Venga, vámonos. Me está dando frío solo de mirar alrededor. Ya lo veo. 7,7. Y bajando. El agua está subiendo. Hay que salir. Veo Luke delante. Tendremos que pasar por debajo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega el muerto! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ambientación más buena! ¡Qué eficazos, eh! ¡No me canso de decirlo! ¡Aquí Sentinel-23, Guardian-5 todavía tiene la carga! ¡Nos dirigimos a su posición! ¡Suscríbete al líder! ¡Dispare! ¡Aquí me caigo! ¡Contacto al frente! ¡Mierda! ¡Tienen la carga! ¡Tin Pinakisen tiene el 2-3, Guardian-5 a Cairo y Atlas tiene la carga! ¡Vamos a interceptarlos! ¡Entendido! ¡Extracción rumbo a su posición! ¡Voy a bajar para hacerlo salir! ¡Cárguese a los rezagados, Ilona! ¡Dispare cuando estemos en posición, Ilona! ¡Cuanto quieras, Michi! ¡Fuego! ¡Deprisa! ¡Necesitamos la carga! ¡La carga está ahí! ¡No se vengan! ¡Hombre a batir! ¡Necesito la cobertura! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Hombre a batir! ¡Por favor! ¡Hombre a batir! ¡Diprisa! ¡Cárguese a disparar! ¡Aquí está ahí! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Veremos que hacernos con la carga! ¡Se detengan! ¡Artengan los problemas! ¡No se detengan! No confío en nadie, pero bueno. 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 No confío en nadie. No confío en nadie. No confío en nadie.